Bienvenidos al tercer videoblog de la JP con actitud transformadora. Mi nombre es Jacobo y déjenme comentarles que en esta ocasión, pues es una ocasión bastante especial, ya que contamos con la presencia de Paola Gárate, actual regidora de Culiacán. No sé si gustas presentarte con la audiencia. Muchas gracias Jacobo, pues ya lo decía, mi nombre es Paola Gárate, actualmente soy regidora en el Ayuntamiento de Culiacán, presido la Comisión de Participación Ciudadana y bueno, también soy secretaria general del ICADEP en Sinaloa. Entonces, muy contenta de estar aquí, muy agradecidos Jacobo, con todo el equipo de la JP y con todos los jóvenes que tienen actitud transformadora en Culiacán. No, al contrario, un gusto tenerte con nosotros. Bueno, vamos a entrar un poquito en materia que es lo que nos concierne en esta ocasión. Bueno, hemos estado hablando un poquito con jóvenes de nuestra edad, entre 20 y 25 años y el tema que en esta semana los estuvo pues como bombardeando más a través de las redes sociales dentro de lo que es la localidad, pues fue el tema no tanto de la campaña del ICADEP por Culiacán, sino el tema de los morrines. Entonces, nosotros sabemos que tú eres, por así decirlo, una experta en el tema y queremos que nos aclares ciertos puntos, el por qué, el nombre de Morrín para empezar, de dónde surgió la idea, qué es lo que quieren transmitir, si esto es en realidad el villano que todos marcan para la carrera de Sergio Torres o si viene a cambiar la forma de ver el trabajo que ha venido haciendo. Claro. Primero, muchas gracias por la invitación y por la inquietud. Bueno, el Morrín, no se puede hablar del Morrín sin hablar de la campaña institucional del 100 por Culiacán porque es parte de, es una segunda etapa de la campaña del 100 por Culiacán que el objetivo principal de estar al 100 por Culiacán es amar a Culiacán, es resaltar lo mejor que tiene Culiacán, que es su gente y lo bueno de nuestra gente, lo bueno de cada uno de nosotros. Hay muchas cosas malas que se comentan al exterior, hay muchas cosas malas que se comentan en otros municipios, en otros estados, en el centro, que nos etiquetan de tal o cual forma y en parte algunos se han encargado de eso, pero somos más los que trabajamos desde muy temprano hasta muy tarde, los que nos esforzamos por hacer las cosas bien, por echarnos para adelante y sacar lo mejor de nosotros con mucho esfuerzo, jefas de familia que sacan adelante a sus familias, jóvenes que no teniendo un respaldo importante le echan ganas, trabajan, estudian y salen adelante, ¿me entiendes? Esto es el 100 por Culiacán, es querer a Culiacán, es sacar lo mejor de nosotros porque al sacar lo mejor de cada uno de nosotros hacemos mejor a nuestra familia y por ende hacemos mejor a Culiacán. El morrín, ¿qué representa? La niñez, que es la fortaleza de Culiacán, la niñez, esos niños de bien, esos niños con valores, con principios, educados, respetuosos, que quieren a sus familias, que quieren un mejor futuro y que quieren al lugar en el cual se van a desarrollar, que es Culiacán, por ende. Entonces, es una campaña muy noble, he escuchado los diversos comentarios, los respeto a todos, sin embargo, el presupuesto con el cual también se ha criticado mucho, bueno, es un recurso destinado para la prevención del delito, está destinado para eso, claro que hay necesidades de otros tipos, por supuesto, y se están atendiendo y hay un presupuesto para eso, pero ¿quién le apuesta al futuro? ¿Quién le apuesta a lo que va a trascender? Los políticos quieren una obra y que les aplaudan en ese momento, y en cambio Sergio Torres ahorita le está apostando a lo más valioso que tiene Culiacán, que son las niñas y los niños. Ok, bueno, si bien se ha tratado el tema de morrín como una imagen, un símbolo de los valores para los niños, de la prevención del delito, como acabas de mencionar, también nos han llovido, nos han dejado muchísimos comentarios de por qué morrín no ser solo como una imagen digital, que fuera, no sé, aparecer en la pantalla de ayuntamiento, irlo posicionando, pero no necesariamente con, pues con estatuas a través de lugares públicos o lugares reconocibles de la localidad. Lo que pasa es que esta es una segunda etapa, vienen más y estamos abiertos, el presidente municipal se ha caracterizado por ser un hombre abierto y que sabe escuchar y que hace caso y se deja orientar por la gente. Una prueba de ellos es la nueva modalidad de sesiones de Cabildo que se instalaron en Culiacán, como es Cabildo Abierto, en el cual cada mes abre las puertas del Cabildo para que la gente vaya, participe, proponga, presente ideas, iniciativas, inquietudes y sus preocupaciones y demandas ante el presidente, ante la síndica, las y los regidores de los diferentes partidos y funcionarios y funcionarios de primer nivel. Entonces, vamos hacia allá. Todavía hay mucho que hacer con el morrín. Ahí está la apertura de la gente que nos propongan, pero propuestas positivas que vayan a mejorar, como esas que tú estás planteando. Ahí está una idea muy buena y bueno, las que vengan. Y retomando de nuevo un poquito más el tema del morrín, no sé si tengan algún mensaje que dar. Nada más invitarlos a que se sumen a esta campaña positiva, a esta campaña de valores, a esta campaña de sacar lo mejor de uno, lo mejor de Culiacán, lo mejor de los niños, los jóvenes. Está en nuestras manos, suena trivial o ha sonado a un mensaje hueco, pero es real. Ahorita el presente de Culiacán lo movemos las y los jóvenes y nos organizamos. En nosotros está la fuerza. Y bueno, invitarlos a que participen en esta campaña tan positiva, que se tomen la foto con el morrín y digan por qué están al 100 por Culiacán, qué les gusta de Culiacán actualmente, y bien, qué les gustaría cambiar y transformar, como se llama el blog. Entonces, ponerme a sus órdenes también. No, de la misma manera nosotros, en lo que podamos, en la medida en que podamos, usted sabe que tiene aquí el medio abierto. Usted, háblame tú, no, ya no tanto. Bueno, tú sabes que tienes el medio aquí para poder expresar lo que sea y de cierta forma pues llegar a los jóvenes. Yo tengo espíritu de comunicóloga, así que si me dan chancita aquí, después vamos a entrevistar a algunos, les ayudo para colarnos ahí. No, muchísimas gracias. Y agarrar y hacer el blog más grande, e involucrar. La verdad que es el tiempo de los jóvenes, de las jóvenes. Viene un futuro brillante si nosotros así lo seguimos construyendo. Y con jóvenes tan talentosos como tú, como los demás que integran la JP, como los que están... Así es, Basilio, haciendo magia de todo esto y permitiéndonos a través de este blog hacer contacto con ustedes, que también aprovecho para darles mis redes sociales. Son muy tuiteras, me gusta mucho el Twitter. ¿Qué vas a estar apareciendo? Arroba Paola-Garate, es mi nombre, mi apellido. En Facebook también me encuentran así, Paola Garate. Tenemos en Instagram también. Y bueno, un canal de YouTube por ahí que hay algunas cosas interesantes que ver. Que visiten la página del Ayuntamiento de Culiacán, www.culiacán.gob.mx El teléfono de la oficina, 758-0127. Ahí me encuentran cualquier duda, cualquier inquietud. Ahí la pueden estar acosando. Pueden estar haciendo llegar sus inquietudes. Comentarios, gestiones, cualquier asunto que tenga que ver, alguna gestión de su colonia, que tenga que ver con el tema de Culiacán, con el tema del Ayuntamiento, con gestiones de servicios públicos y demás. Estamos en sus órdenes. Las jóvenes y los jóvenes cada vez somos más gestores. Nos involucramos más en las cosas de la colonia, el parque. En Cabildo Abierto cada vez tenemos más participaciones de jóvenes. Y los invito también, tentativamente, el próximo 16 de julio, vamos a tener la siguiente sesión de Cabildo Abierto. Jacobo, ojalá que puedas ir y tomar impresiones de lo que es la sesión. Y que veas que hay varios jóvenes participando. Invitarte a ti, invitarlos a ustedes, a que vayan, a que presenten una iniciativa. En cuanto salga la convocatoria, me comprometo a mandárselos de manera digital para que nos ayuden a difundirla y que sea esta siguiente sesión de Cabildo la más visitada y la más participativa de jóvenes. Gracias al apoyo de ustedes del blog. Igualmente, fue la verdad, para nosotros un honor tenerte como la primera personalidad en el canal, siendo regidora, etcétera, etcétera. Ahí pueden ver su biblioteca en Twitter, para que la sigan. Aquí van a estar apareciendo también nuestras redes, ya saben los de la red, en Instagram, Twitter, Facebook, en todos los medios en los que nos pueden encontrar. Y muchísimas gracias. Nos vemos hasta el próximo video. Un abrazo y bendiciones a todos. Un pequeño aviso para invitarlos, este 16 de julio, que hay jueves, no hay pretexto para faltar, ya todos estamos de vacaciones, a la primera conferencia Mujeres, la Nueva Generación Emprendedora, que se va a estar llevando a cabo en el Teatro Mía, en punto de las 4 de la tarde. Ahí vamos a estar. JP es un orgulloso patrocinador del evento. Y bueno, como cuota de recuperación es de $150 pesos, consta de seis conferencias, talleres, con mujeres líderes y emprendedoras. Ya puede ser, son de aquí de la entidad, del país, y bastantes casos de éxito que han marcado tendencia en la innovación del liderazgo de la nueva época. Ya saben, Mujeres, la Nueva Generación Emprendedora, 4 de la tarde en el Mía, el 16 de julio. Ahí nos vemos. ¡Gracias!